ah ¿Para cómo que...? Uy Armando Mira mi Dios, Armando prendió un monstruo aquí Ahí Pancho Grande Pancho Mira amigo, un doblete El Armando está bien grande el parco Mira el Pancho Trae un chingo de línea Mira el Pancho trae un toro Mira Armando, mira Armando Trabácalo, trabácalo Va a ser un gallón Vamos a esperar a que lo saque Armando Por lo pronto vamos a cartear acá Trabácalo Vuelvo 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 ¿Vale? ¿Vale? Ahí voy, bro. Tienes todo el mar para ti solo, hermano. No te pasa nada. Vean, amigo. Entre las sardinas. Vean, amigo. Vean el chingo de sardinas que hay. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Así es si hay ahorita, eh. Vamos por arriba. Un cierro, no. Vean ellos. Vean cómo se ve el carbón, eh. Vean cómo se ve el carbón, eh. Vean el barón del cierre. Un gato meche. No cabe en la ría o qué? no pegate cuando la va un gato me eche y ven el tamaño de esa sierra y 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 vean un parco con unos 3 kilos chulada de pargon vamos a aprovechar andan come y come ahorita chulada de pargo vean como esta el monchoron aquí trague y trague vean vean como se ve vean el chingas vean como andan comiendo aquí vean como andan comiendo aquí el pargo, el pargo, lo viste? si, 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 se viola con la roja vean, vean 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 pero el pargo el pargo que chingón mira, no creo por un lado mira, mira, acá tiene un camarón yo he oído como bulla en los pargos yo he oído como coloradero el marco el marco el marco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, mira, todo esto anda en los pargos de aquí abajo. Andan cómico, mira. Ahorita el panche le ofrecí un camarón vivo y sí se lo agarraron. Vean. Ahí está el armando la presión de sardinas. ¡Viene robado! ¡Viene robado! ¡Uuuuh! Ahí está, amigos. Pargón con la sardina. Ahí está, amigos. Estamos tirando con la sardina. Con la misma sardina que anda aquí. Nos la estamos robando con un triple. Y ahí, Armando, ya acaba de prender un buen pargo. Está bien grande. A ver, que ese es el color de esta ahí. ¡Suscríbete! ¡Mira la grosería! ¡Mira la grosería! Yo me gusté un buen pargón. Con parmando. ¡Catu me echa! ¡Uy, poancho! Está grandísimo ese pargo. Momentos de tensión, amigos. Vamos a la bestia. Todo, Pancho. Está armando, levántalo. Ahí está, vean nomás. Un pargo en el compo armando. Vueltealo, ¿de panza armando? Espérate, porque me voy a comer. Ahí está, vean amigos. Qué chula de pargos. Vengan a pescar aquí en Mazatlán. Para que les toque una muy buena pesca. Vean amigos, esto es lo que estamos utilizando. La misma sardinita que anda aquí. Vean, nomás se la aventamos aquí a la mancha. Y ahí mismo la agarran los pargones. Tira el Pancho, tira el Pancho. Pargón, Pancho. Está armando. Ayúdale. Tira, 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 tira. Un gato, becha. A ver, Pancho. A ver, Pancho. Tira un nuevo, está encomiendo. Pásame una, Pancho. La sequía. Deben a decir lo que ando encomiendo. Está el amigo Pancho. Ahí Pancho, lo entro. Un buen pargo colorado. Con la sardinita viva. Vamos a ver. Bueno, amigo, pues este fue el resultado de la pesca del día de hoy. Vean nomás. La excelente pesca de pargones. Pargos y los robalos trolleados. Vean nomás. Chula. Este pargo debe tener unos 3, 4 kilos. Bueno, pues este fue el resultado. Puros pargos casteados. Amigos, recuerden que si quieren hacer todo este tipo de pesca, aquí abajo les dejo mi número. Para que se vengan amigos a hacer una buena pesca aquí en Mazatlán. Nos vemos en el próximo video. Saludos.